Los Nahuales Estos seres mitológicos acompañan las historias mexicanas, que datan incluso desde la época prehispánica. Algunos afirman que estas personas, hombres y mujeres, tienen la facultad de convertirse animales a disposición. Entre ellos, tecolotes, águilas, halcones, coyotes, jaguares y hasta perros. Estos seres acompañan a la noche, acompañan a la luna, en medio de los campos o sembradíos, en búsqueda de alimento. Incluso hay quienes afirman hasta personas para comer. La historia, que narraré a continuación, fue contada por una mujer de Zampango, en el Estado de México, y se desarrolla en Veracruz. Hace muchos años, un muchacho, oriundo de Zampango, de nombre Mauricio, decidió emigrar a Veracruz, en busca de un trabajo diferente. Llegó a Veracruz, y casi enseguida, encontró trabajo en un rancho. El joven, completamente gustoso, decidió emprender el camino, hasta llegar a aquel lugar. El muchacho, se encontraba muy contento, pues ya estaba trabajando, y todo en aquel lugar, era agradable. Las personas, el clima, incluso ya tenía algunos amigos. Como el muchacho, era muy amable y muy alegre, pero sobre todo trabajador, pronto se hizo amigo del capataz. Este hombre era un hombre alto, muy valiente y muy rudo. Le gustaba el trabajo. Era, pues, por decir, amable. Le gustaba platicar con todos, tratarlos bien, ser un buen capataz. Poco después de haber llegado a aquel lugar, empezaron a suceder cosas muy extrañas. De la nada, se desaparecían animales, casi cada noche. Algunos, los que aparecían, aparecían destrozados, por algo o por alguien. Tenían marcas de grandes dientes en sus destrozados cuerpos. Después de un tiempo de estar indagando quién o qué estaría haciéndole daño a los animales, los trabajadores decidieron hacer frente a aquel misterio. Entonces, una noche, convocaron a una reunión. Velaremos aquí, sí, velaremos en el rancho. En cuanto algo se mueva, llegaremos entre todos y vamos a ver quién es quien está haciendo todo esto. La noche llegó, pero del capataz ni sus luces. Bueno, además, tampoco había sido partícipe de aquella reunión. Los trabajadores se fueron esparciendo entre los rincones ocultos del rancho. Ahí esperaron que la noche avanzara. Entonces, de pronto, la señal para todos había sido silbar. Y de repente, todos empezaron a hacerlo, uno tras otro. Hasta que el silbido llegó a Mauricio, el chico del que les comencé a hablar. Él, asustado, volteaba para todos lados. Era muy joven y estaba armado. Sin embargo, no sabía qué hacer. Entonces, de pronto, como un balde de agua fría, sintió que detrás de él había llegado alguien. Con pasos lentos y profundos. Al darse la vuelta, se dio cuenta que no era una persona. Era un perro de gran tamaño, con los ojos muy rojos. Cuando de pronto pensó que lo iba a morder, el perro le dijo, Mauricio, hey, Mauricio, ¿me vas a hacer algo? El muchacho se quedó atónito, pues la voz de aquel perro era muy parecida a la de su amigo el capataz. Cuando sintió todo el frío recorrer su menudo cuerpo, el perro, aquel perro de ojos rojos, se levantó en las dos patas traseras. Y con la pata delantera, le tocó el hombro y le dijo, no, Mauricio, no me vas a hacer nada, porque tú sabes quién soy, soy tu mejor amigo. El perro tomó de nuevo la posición común de un animal. Se echó a correr en medio de aquellos campos de plátanos. Mauricio se quedó ahí pensando, ¿fue mentira? Fue un sueño, sí, seguramente fue un sueño. Casi le dio el amanecer, hasta que sus compañeros fueron a buscarlo. En los días siguientes, nadie, nadie ni siquiera en el pueblo, daba razón del capataz. Había desaparecido por completo. A los pocos meses, alguien dijo que en algún rancho cercano, habían matado a un perro, grande, negro, de ojos rojos. Y sin más, ya nadie supo qué sucedió con aquel capataz. Entonces, el muchacho, con miedo, decidió regresar a su hogar y tratar de olvidar aquella trágica historia. Mauricio regresó a Zumpango y contó a sus familiares esa historia, esa terrible historia queriendo olvidarla. Y así fue, como llegó hasta mi persona. Gracias. Gracias. Gracias.